Y jugó muy bien Rosario Central, jugaron bien los dos. El ingreso de los jugadores al estadio Marcelo Bielsa, el loco Abreu, Juan Clave terminó siendo su experiencia, Miguel Ángel Ruso, el folclore del fútbol. De Abreu quiero decir que el otro día con Boca fue un jugador decisivo para la victoria de Central sobre Boca. No nos olvidemos que el loco Abreu comenzó siendo banco en este semestre y se ganó la titularidad. Y cuán importante es, y lo decía el mismo Miguel Ángel Ruso, me traemos a Maxi Rodríguez, que lesionado no pudo estar presente en este partido, que tanto significa para él. Hainz se figura también de la cancha. El clásico Rosarino se caracteriza por una gran pasión, por gran fervor, gran puesta en escena en las tribunas, pero por poco fútbol. Tradicionalmente, uno cuando ve el clásico Rosarino ve mucha función, mucha pelea y poco fútbol. Pero no pasó en el día de hoy. Este partido fue lindo. Como dijimos, que el Boca River fue lindo, este partido fue lindo. Se jugó. Y se ve lo que destaco, a ver si coinciden ustedes. No estoy de acuerdo. Es la marca que tuvo Rosario Central para con Newells. Newells marcó muy bien. Y el loco Abreu, justamente que hablábamos de él, decía, hasta yo marqué hombre a hombre. Para mí fue un gran trabajo el de Miguel Ángel Ruso. Fue un planteo estratégico, táctico, de marca, de cómo se paró en el campo de juego, cómo aprovechó los espacios. Para mí el planteo inteligente de Ruso es lo que termina dándole el triunfo a Central. Lo que hizo Ruso fue plantear un partido sin medio campo, con dos líneas muy puestas atrás y con velocidad para la salida y Abreu jugando de pivot para detener la pelota para que llegaran las personas por afuera. Hay que tener la sensación que al fútbol argentino a Newells le ha tomado un poco la mano. Y que Newells está teniendo mucha posesión, pero crea pocas jugadas. Le ha pasado con River en la semana, le pasa hoy también. Crea poco. En el final del primer tiempo, todas eran para Central y allí la vimos. Repito, no nos olvidemos que Newells no tiene a Escoco, que fue un jugador decisivo. Pero Maxi Rodríguez lo había suplantado. Newells para mí hoy sintió mucho la ausencia de Maxi. Terminemos con el falso marketing de Newells. De 12 partidos, 9 nos lo ganó. Gol de Central. Hacía 17 partidos que Newells no perdía en su casa. Empezaba el segundo tiempo. Contraataque comandado por Rafael Delgado. Es excelente lo que hace Delgado. Habilita a Franco Niel, que termina ingresando en el área y termina convirtiendo. ¿Dijiste, Alina, 17 sin perder? Hacía 17 que no perdían el conoce del palco. No, no, de local. 17 sin perder de local. Bueno, es un dato, ¿no? De local, 17 sin perder. Para los números de Blanca. Tiene solamente 14 puntos, ganó 3 de 12. Gran contragolpe de Central con Delgado y Franco Niel. No es el Barcelona, ¿no? Que ejecuta de muy buena manera para poner a Central arriba. Un Central que venía de ganarle a Boca. Mirá esta. Lo decían acá, Hamilton. Newells de perder con River. Mirá esta. Qué arquero es Guzmán. Qué arquero es Guzmán. Muy buen arquero. Jugador, atajador. La verdad, un arquerazo. Cambio, Rosario, Central. Qué lindo esto, ¿eh? Lindo. Le hace muy bien al fútbol esto. ¿Cuándo vamos a aprender? No, pero es el folclore. ¿Qué folclore? No, no, por Dios. El folclore es otra cosa. Irony. Entraba David Treceguet, salía Fabián Muñoz. Mirá Caranta. Siete minutos corrían del complemento. Muy buena ocasión de Caranta. Caranta que también tuvo un episodio no lindo en el clásico. No estamos viendo muchas llegadas claras, ¿eh? ¿Te das cuenta? Estamos en meditar el segundo tiempo. Seguía Daniel, ingresaba Cuña. Una Cuña que a los pocos minutos iba a volver a irse lesionado. No, ya se había ido lesionado en el partido con... Vos te estás contando las llegadas netas, perdón, ¿eh? Con Boca. Vos te estás contando las llegadas netas, pero hubo mucha jugada rodeando el arco. Mucha, mucha, mucha emoción porque en cada avance parecía que iba a pasar algo. Después no se concretaba, pero en cada avance parecía que iba a pasar algo porque no había medio campo. Iban de un arco a otro, pero sin parar. Un ritmo y una dinámica tremenda. Volví al Chino Luna después de mucho tiempo sin jugar por lesión. Por Acuña, justamente, que entró lesionado y se fue lesionado. De eso habló Miguel Ángel Russo, que tiene que ver con la ansiedad de los chicos, ¿no? Que no están en condiciones y quieren entrar. Orsan, ¿no? Sí. El gol que se pierde. La cara de los... Increíble. Insólito. Increíble lo que se hizo. No lo puede creer. Joder. Ya. La definición es realmente espantosa. Horrenda. Increíble lo que se pierde. Horrenda. Ya está, decía Russo. Basta. Y Russo es un especialista en ganar clásicos. Terminaba. No perdió nunca Russo. Nunca. Un técnico central, un clásico frente al... Atrás, porque no había terminado el partido. Ya estaban todos festejando, sin embargo. Ay, incitan a la violencia. Ahora sí, ahora sí. Ahora terminó y pueden entrar a festejar. Es un chiste, ¿eh? Valoro los aplausos de toda la hinchada de Newell's a su equipo, pese a haber caído. Es que dejaron todo. Y lo vemos atrás. Dieron lo que no hay. Lindo ver... Gracias.